muy buenas chicas estamos aquí donde más en un vídeo de minifútbol dos y minicayzer gas y chicos hoy tenemos torneo torneazo que en este caso ahora es contar un poquito cómo ha parecido y bueno lo primero que quiero hacer es llamar a la calma a todas esas personas que me preguntan minicayzer qué ocurre con minifútbol porque no está saliendo tanto contenido como hacías antes y bueno chicos como ya sabéis me gusta traeros contenido bueno contenido en el que nos estemos jugando algo importante ya sea una carta legendaria ya sea pues en este caso alguna mejora épica para subir algún jugador de nivel o incluso algún reto que vosotros me habéis propuesto o algún reto que he propuesto yo porque me ha venido así de la nada en este caso chavales quiero decir que no estoy muy puesto con los retos vale tengo muchas cosas en la cabeza lo siento volverán los retos sé que algunos de vosotros me habéis dejado algún reto y bueno hoy iba a hacer uno de ellos y ha sido una liada que os contaré la cosa está en que ayer en el directo terminamos el space tournament y tenía que jugarme el look y son y dije bueno chavales si le doy a las 250 gemas lo que voy a hacer es invertir las en el reset del torneo a ver si tenemos suerte y nos toca algo guay vale pues dicho y hecho chicos y mirar lo que me tocó limpios mirar lo que me tocó un porcico en samba king vale es el segundo legendario que me toca desde que ha empezado el torneo como estoy viendo quedan 17 días para que termine y la verdad chavales es que estaba bastante bastante ilusionado alguno me dijo que podía jugar menos en el directo pero dije no vamos a dejar este vídeo para youtube así que chavales aquí está el vídeo eso tengo que decir chavales que también quería jugar pues con un reto que me había propuesto si no me equivoco nuestra compita tiana si no eres tú tatiana lo siento he estado buscando el comentario pero no encuentro me pedíais que jugará con espina ese jugador que como ya sabéis no es muy 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 bueno no la cosa está en que bueno pues yo lo que hice fue ponerme el torneito así no sé qué botón le he dado chavales porque te os juro que el botón de jugar no le he dado y lo que ha hecho ha sido comenzar el torneo así que bueno no he podido cambiar la alineación pero voy a enseñar alineación con la que llevo vale que en este caso pues era la siguiente teníamos la equipación completamente la que llevo vale exceptuando a maradona que en este caso nuestra compi rosa en el directo me dijo que se puede jugar el torneo con maradona y dedicarme los coles pues en este caso rosa este torneito también va dedicado para ti vale porque maradona va a trabajar en ello otra cosa que quiero añadir antes de empezar con el vídeo es me deja un comentario minikaiser cómo puedo comprar el pase de temporada vale pase de temporada tiene dos opciones como ya comenté vale una si nos vamos al botón en este caso de temporada aquí en la parte izquierda pone el botón activar que yo pensaba que la verde no es verde y bueno aquí en la parte de abajo pues una vez que cliquemos nos va a decir cómo tenemos que comprarlo vale si lo queréis comprar con paypal si lo queréis comprar con tarjeta con las opciones que ordenen en vuestro país así que tenéis esa opción o directamente en la parte de atrás de la cámara y un botón que se llama tienda vale y aquí también podemos encontrarlo simplemente le daríamos a brillar we it y nos haría lo mismo así que chicos una vez dicho todo esto ahora sí os dejo con el vídeo vale chicos pues estamos aquí en el torneito vamos a ver qué tal se nos da porque la verdad voy con la alineación que en este caso nuestra compi rosa me había dicho en el directo vale llevamos la equipación completa o sea la alineación completa exceptuando a nuestro compi diego armando maradona que lo vamos a tener en la delantera vale en este caso vamos a ver si se portan bastante bien conseguimos meter varios golitos y bueno lo habré comentado imagino que antes si no vale llevo una equipación en este caso que la de space warrior ya que uno de vosotros me dijo mini kaiser hay una equipación que se llama space y no sé cuál es vale cuando me dijo space no sabía qué equipación se estaba refiriendo vale estuve mirando a ver qué equipación se llamaba space y la última la única equipación que tenía era la de space guardia vale que es la que estoy utilizando pero bueno cuando el torneito ayer en el directo me di cuenta de que la equipación que sale nueva de color morada y gris también se llama space algo vale no me acuerdo el segundo nombre pero es país algo vale a lo mejor es esa la equipación a la que se refiere no lo sé sinceramente pero bueno la cosa está en que una de esas tiene que ser seguro no sé si es esta o la otra si es la otra en cuanto tenga la equipación completa por la detrás de sin problema y bueno en este caso parece que hemos empezado bastante bien el torneito vamos 1-0 los raros que hayamos empezado perdiendo como siempre pero bueno parece que se están portando bastante bien aquí dejamos a uno por el suelo y cuidado porque hasta álvarez se está uniendo a meter golecillos en este caso tengo que decir que en el directo maradona ha sido un auténtico crack ha costado que me tira el primer gol vale en el primer partido hemos metido siete goles pues creo que hasta el tercero el cuarto no ha aparecido ha pegado un par de palos y bueno aquí ya pega el primer palo pero aquí acaba de meter el primer golito ha sido el gol el tercero en este caso así que chicos llevamos tres golitos y bueno recién acaba de empezar el partido 36 minutos sinceramente vamos un poquito flying no sé si han vuelto a tocar un poquito el tema de los bots pero como ya os comenté uno de los últimos tornos que estuve disputando literalmente eran aviones vale eran aviones eran cazas o sea no había forma de coger a los jugadores a pesar de que como he comentado alguna vez conforme vas cogiendo plantilla vale y vas subiendo los jugadores de nivel cada vez este cuesta menos los bots vale que es mucho me preguntan y que ser como como puedo hacer o qué consejo me das para cuando vaya a jugar una ley en un nuevo torneo le bajen el nivel a los a los rivales yo os comenté en su día que bueno los que llevamos tiempo lo que hacíamos era jugar un partidito en un campo más pequeño para que así supuestamente al haber perdido el nivel bajará de los contrincantes pero bueno creo que eso realmente nunca funcionó simplemente era algo que nos hacía pues tener la fe en que podíamos ganar el siguiente partido y la verdad chavales es que ahora mismo no sé si hay algún algún truquillo alguna cosita que puedas utilizar en este caso para que te cueste menos ganar un partido la verdad sinceramente no sabría deciros yo creo que no hay nada simplemente pues es eso que el día que lo juegues que no te toquen los bots los bots muy tochos y te toquen unos bots más normalitos vale no me he fijado en qué media tenía el rival porque no me he fijado literalmente en qué media tenía el rival el rival pero por ejemplo ayer en el directo los rivales estaban jugando con medias parejas a la mía 800 850 860 por ahí se iban moviendo vale y en cambio el otro día estaba jugando con rivales de 950 940 a 900 y pico sea una auténtica locura que verdaderamente aún teniendo el equipo alto esos jugadores corren como los que más vale o sea son jugadores que dan mucho miedo por cierto no sé si os habéis fijado ahora cuando meta un gol quiero que os fijéis en la parte izquierda del costado de la camiseta me ha parecido que lleva una calavera guapísima aerografiada me ha parecido que era una calavera vamos a verlo aquí con el gol este de kevin de paz vamos a ver si en este caso tiene una calavera que me ha parecido que si tiene una calavera chavales es la primera vez que me fijo que este tipo de la calavera así que mirar una de las cositas que a lo mejor no muchos de nosotros nos habíamos dado cuenta antes pero que gracias a volver a utilizar esta equipación que si no me equivoco ha sido de las pocas equipaciones que he utilizado en la serie cuando empecé el canal que era mostrando equipaciones no o algo de eso no me acuerdo muy bien pero la cosa estaba en que yo lo que hacía era pues eso coger las equipaciones que iba consiguiendo jugado torneitos y la verdad para la gente nueva si queréis ver cómo era yo jugando al principio echar un ojo a los primeros vídeos y os diréis mucho porque aparte de no tener la soltura delante de la cámara era no sé cómo que me jugaban los partidos en plan pues los tornitos fáciles saberse el el tornito como se llama la challenge la victory vale tornitos pequeños en plan bueno aquí al menos si la gente me ve que vea que puedo un partido no porque yo os digo que al inicio era una auténtica locura jugar a este juego vale lo mismo que en el de básquet es una auténtica locura al final pues terminas haciéndote conforme va subiendo el nivel por lo que os he comentado antes al final terminan tus jugadores rindiendo bastante y bueno chicos nos presentamos en la semifinal vamos a pelear contra hand mes en este caso 909 puntos de media y vamos a ver si esta vez el rival tiene un poquito más de pues nos mete un poquito más de caña vale porque realmente el primero no lo hemos notado no lo hemos notado por cierto chicos también me comen testis en el directo mini que ser que ha pesado con la racha de victorias de mini fútbol y chicos no lo sé parece que estoy diciendo casi casi en todos los vídeos pero bueno seguir preguntándome lo y en este caso no sabría deciros sinceramente qué es lo que ha ocurrido yo hablaba con el señor x como ya conocéis vosotros una temporada en la que dejó de contestarme porque bueno tenía unos problemas fuera del trabajo vale y cuando me comento de eso pues bueno yo ya no me quise meter vale es algo personal y me dijo que cuando volviera pues ya hablaríamos vale la verdad no creo que le pregunté qué es lo que había pasado me dijo que estaban haciendo pruebas y tal pero no me dijo nada en claro no me dijo ni que lo fuera a sacar este pase ni que lo fueran a sacar al que viene y ni nada yo sinceramente chicos lo que comenté en el directo fue que lo más probable es que el próximo directo o sea el próximo directo del próximo pase venga cargadito de cosas nuevas vale porque porque como ya os comenté este pase para mí creo que es un paso un poquito transitorio un poquito vamos a sacar algo porque hay que sacar pase de temporada vale tengo que decir que las actuaciones están guapas vale pero simplemente pues pienso que puede ser eso un paso un poquito transitorio para preparar todo lo bueno para el siguiente parche ok pensar que el anterior fue el de los míticos pero el anterior tampoco fue muy pasado si no recuerdo mal fue un pase de temporada pero tampoco fue una locura creo que ahí fue la primera vez que apareció el torneo d en este caso de el evento con los jugadores legendarios creo creo que fue lo bueno que salió en ese evento sinceramente no recuerdo muy bien pero si simplemente hacemos el baromo cuando aparece el torneo es una auténtica locura vale cuando llevas dos pases de temporada con lo mismo dices ostras está bien no pero cuando llevas tres dices chicos me falta algo más me falta algo más no te vuelvas a acostumbrar a vale esto le gusta a la gente vamos a sacar esto también nos gustaba el 5 contra 5 nos dijiste que si le damos apoyo no lo iban ahí no lo ibas a dejar implementado en el juego y también ha desaparecido entonces chicos la racha victoria aquí que puedo deciros de ella que ojalá la traigan pronto mi otro punto de vista es que por ejemplo en minibás que cuesta un poquito vale los primeros partidos son bastante fáciles los siguientes ya son un poco más difíciles y bueno creo que están intentando encontrar un un verdadero desafío para la gente que tiene ya los equipos pues pues rodados no no lo mismo una persona que recién empieza que quiere conseguir una carta de messi y tiene a lo mejor pues eso una alineación no tan fuerte no tan fuerte no me refiero a jugadores que no sean legendarios o míticos vale puedes tener jugadores legendarios pero en este caso con una media de no sé con una media de que lo tienes a nivel 1 a nivel 2 vale que tampoco están aportando te mucha potencia vale en este caso pues te costaría un poquito conseguir esos últimos esas últimas partes del de lo que sería la racha de victoria pero la gente que ya llevamos un tiempo que tenemos en este caso pues encima los equipos más o menos subidos yo soy de los que más tiempo lleva en el juego y creo que de los que menos subidos tiene el equipo o sea que todos mis cómplices que siguen jugando porque muchos también se lo han dejado tengo que decirlo pero mucha gente que sigue jugando desde el inicio tiene que tener auténticos equipazos o sea pecs por ejemplo ángel tiene que tener unos equipazos que son una auténtica locura vale ya te digo no sé tampoco si tiene que ver con eso o no vale es una suposición mía pero bueno la cosa es que apareció dejaron probar la desapareció y ya no hemos vuelto a saber de ella vale estábamos esperando a que apareciera en un pase no ha aparecido esperamos a otro tampoco ha aparecido en minibás que continúa en minifútbol ha desaparecido y lo único que puede decir es que ha desaparecido cuando va a volver chavales no tengo ni idea pero ojalá que vuelva por un tico pues para tener al menos otro reto y ahí podremos traer pues eso más contenido de minifútbol y ya os digo no es que no quiera traeros contenido de minifútbol de verdad familia minifútbol me sigue gustando es un juego que lo disfruto cuando lo juego de hecho mirar estoy jugando aquí estoy hablando de flipas y buenas me permite es hablar un poquito con vosotros a pesar de que estoy jugando no estoy pasando bien entonces ese chavales es un conjunto de cosas de la vida y eso así que nada chavales llegamos aquí a la final como vemos los sobres siguen sin sonreírme pero bueno más sonreído el torneo que no estaba llegamos a la final no vamos a plantar a él contra el compi javier que nos va a pelear esas cinco cartas de samba king que espero javier que te portes bien porque veo que estás pensando demasiado espero que no tengas mucha media vamos a ver la media que tiene javier y 906 bueno una media normal y está dentro de lo normal en la media que tengo del equipo así que chicos vamos a ver de caña hasta final vamos a ver si somos capaces de reventar lo tengo el móvil que me quema de entre el directo grabar los vídeos en estar por whatsapp y tal es una auténtica locura me va a explotar en la próxima inversión que vaya a hacer va a ser un teléfono móvil que por cierto he visto uno que no sé vosotros si lo conoceréis en la marca tampoco lo sé no me acuerdo de la marca vale pero que es especial sólo para videojuegos vale no sé si lo conocéis pero la verdad me quedé bastante impactado de hecho tenía ventiladores internos y todo para refrigerar lo que sería el móvil son una auténtica locura así que igual dentro de unos años opto por ello y bueno chavales vamos a darle caña que me he puesto 1 0 por detrás no me gusta en los torneos que me juego cartas legendarias y por detrás porque ya sabéis qué es lo que ocurre luego y bueno vamos a darle cañita maradona te va a tocar a ti darle caña vamos a ver estoy yo no sé por qué estás en ese lado no me gusta que estés en ese lado y valet de la yo vamos estoy el cuelado por aquí en medio ahí sacó la historia cogito abre y primer golito de esto ayer cogito mirar a ronaldo vestido con la camiseta del milán para que luego digáis ronaldo en qué equipo estuvo cuando jugó en italia en la juventus no chavales estuvo en el milán porque porque sale aquí en el vídeo de mi gayser tíos sale en el vídeo del mini gayser vamos a ver que el rival ya se ha puesto nerviosito vamos a hacer ese pase para estoy ese pase para del año y ese pase para en este caso azul hay meta ese segundo 2 1 lo celebra al cristiano ronaldo y nos ponemos por delante en el partido que era lo normal javier lo siento tío yo sé que tú quieres a sam mckin pero es que yo también lo quiero así que chavales vamos a darle cañita vamos a meter un tercer gol rapidito por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí que por cierto en el directo chavales nuestra compi rosa me dijo mi gayser he probado el tiro el super tiro vale que es pulsando el botón de sprint más el botón de tiro a la vez y me dijo pruébalo pulsa el botón de sprint con el pulgar y con el índice pulsas el botón de tiro escucha lo hicimos en el directo chavales y me salió un pepinazo de esos que fue una auténtica locura voy a probarlo aquí con vosotros también vale a ver si tenemos suerte y nos sale vale fue con esto ya llevaba esto ya llevaba esto ya vamos a ver si me dejan de presionar porque no veas la presión que tengo aquí vamos a ver un latigazo que buena parada de tan acá tío ni ha rebotado en el palo ni nada no nos ha dejado respirar al balón vale ronaldo no sé por qué estás en esa zona tío pero me estás agobiando muchísimo tío vete a la delantera déjame jugar por favor ahí va estoy estoy el que valaba para mi vida de espíritu bueno estaba muy cerca nos aprecia nos aprecia vale la rojo sí que aparece pero bueno cuando están muy cerca el rojo del disparo sigue apareciendo tengo que intentar un poquito más de lejos patadón de maradona que le va a llevar esa amarilla maradona amigo maradona amigo por favor por favor maradona por cierto antes de que se me olvide me comentasteis que había un reto que era jugar con espina vale mi intención era jugar con espina vale ya que con maradona habíamos jugado en el directo mi intención era pues cambiarlo por espina sacar espina que me pusiste juega te reto a que juegues con espina que es el jugador más malo del juego vale pues en este caso iba a ponerme a espina con tan mala suerte chavales que no le he dado al botón de empezar el torneo y se me ha empezado a cargar la pantalla de iniciar el torneo por eso me toca jugar con la misma línea tiene con todo pero bueno no pasa nada parece que al menos está saliendo bastante bien como estáis viendo 61 no volvemos a tener rival en este torneo y la verdad chavales no sé vosotros pero me podrían tocar más torneitos así y seguir formando cartas legendarias que son pues es una auténtica pasada cinco cartas más de neymar que en este caso se van a venir con nosotros porque bueno a no ser que vuelva a entrar el bug ese que había de que me quedaban todos los goles lo siento pero el rival lo tiene un poquito difícil y aparte igual se puede comer otro gol que no en este caso apita falta pero bueno chavales nos volvemos a hacer con otro torneito aquí en minifútbol que no está nada pero que nada mal ganamos cinco cartitas de nuestro compi samba king maradona vuelve a levantar otro trofeito así que el rosa te dedico este trofeito otra vez para ti aquí de la mano de viejo armando maradona y nada chavales pues vamos a recoger esas cinco cartitas que no están nada mal javier sigue pensando tío porque has tenido que dar a la tecla errónea porque no has conseguido ganarnos no has conseguido ganarnos allí están esas cinco cartitas y si no me equivoco me quedan solo solo sabes como se para un poco 40 cartas para tener a samba king al máximo vale así que chavales en este caso quiero añadir algo bueno no no quiero añadir nada porque 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 el vídeo se ha vuelto a ir a muchos minutos aunque sé que a muchos os gusta ya me lo he comentado me ha dicho minique y si no queremos que recortes los vídeos de minifútbol y tranquilo familia no lo voy a hacer así que chavales a todos los que os gusta mi fútbol aquí tenéis otro torneazo por otro premiazo espero que lo disfrutéis que le deshará y si os ha gustado el vídeo suscribiros si no estás suscrito aunque la verdad no sé a qué esperas simplemente al botoncito rojo de aquí abajo tío dale me ayudas un montón a la gente también le gusta ver cómo el canal sigue creciendo y nada chavales un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau